Con el motivo del periodo vacacional, el Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, a través de la Regiduría Décima con la Comisión de Turismo, realizará el programa cultural Disfruta Mina, con el propósito de que la ciudadanía y turistas que visiten el municipio tengan un espacio de sana recreación y convivencia familiar. El programa Disfruta Mina tiene contemplada la participación de talentos locales, grupos de baile y folclor, la exhibición y venta de platillos típicos de la región, así como diversas artesanías, por lo que se invita al público en general para que asista a partir del jueves 9 de abril hasta el día 11 del mismo mes, en el Parque Reforma, ubicado en la Colonia Petrolera a partir de las 18 horas. Para TVS Noticias, TVSureste.com